hacerme cargo de todo el país si no soy culpable si soy responsable entonces no vamos a cambiar la estrategia al contrario ¿Quién es? ¿Cambiar la estrategia? ¡Hombre! ¿Cómo la va a cambiar? ¿Cómo la va a cambiar? Si está defendiendo a los delincuentes si abrazos no balazos es lo mejor para el país y que sigan los asesinatos que siga la delincuencia ¿Cómo la va a cambiar? Si así estamos bien el pueblo es feliz con toda la violencia que está pasando es feliz el pueblo Deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes en el mejor de los casos Los errores en política son como crímenes y deben de reconocer que se equivocaron son como crímenes los errores en política y yo me pregunto los errores de los políticos cuando cometen un error ¿Cuántas vidas se pudieran salvar si no cometieran esos errores? ¿O cuántas vidas se pierden porque los políticos cometieron esos errores? como este inepto que está cometiendo el error de abrazos no balazos y siguen los crímenes 80 asesinatos diarios por no parar la violencia el ejército tiene la fuerza tiene el poder del estado tiene todo el poder para parar la violencia si ellos quieren pero no lo hacen porque les dice corran detrás de los corran y los delincuentes detrás de ustedes mejor corran esos errores de este hombre han causado miles de muertes 120 mil muertes han causado yo digo ¿cuándo lo va a reconocer? que su estrategia no funcionó ¿cuándo va a reconocer que su estrategia del sistema de salud cómo llevar el sistema de salud de cancelar a la empresa que vendía los alimentos al seguro social y a todo el sistema de salud cancelar eso? ¿cuándo lo va a reconocer? ¿cuándo va a reconocer que cerrar las válvulas de los ductos en aquel tiempo cuando que el huachicol y todas esas madres que hizo allí y que la gente estaba hacía colas en las gasolineras ¿cuándo va a reconocer que se equivocó? ¿cuándo va a reconocer algo que este se ha equivocado? ah no pero los de enfrente él quiere que reconozcan que se equivocaron quiere que o Calderón se equivocó por verle dado un garrotazo al avispero y sin pensar que se equivocó Calderón ¿y este cuándo va a reconocer que se ha equivocado? ¿cuándo va a reconocer que se ha equivocado? y si los políticos se equivocan como este atarantado que se equivoca y causa muertes la pregunta aquí es y la gente que vota por estos por estos idiotas la gente que vota por estos ineptos los ciudadanos no se pueden equivocar también y no serían crímenes también porque si se equivocó se se equivoca un político y se inunda Tula y se inunda hasta allá allá a Tabasco y y vienen y se cae la línea 12 del metro y hay 27 muertos porque se equivocaron en la política estos ineptos eso es un crimen lo está diciendo él mismo se está incriminando y aquí la pregunta es ¿y los que votaron por estos imbéciles? ¿no se equivocan también los ciudadanos? los ciudadanos que van a votar hoy por Morena ¿no se están equivocando? y esto es a saber que este hombre ya tiene contubernio con la delincuencia orador y su séquito tienen contubernio con la delincuencia y la gente todavía va a votar por él no es un crimen también cuando vas a dar tu voto por uno de estos políticos y sabiendo que están haciendo las cosas mal ya sabiendo que se están equivocando ¿no es un crimen también para todos los que van a poner su voto hoy en este domingo para votar en los seis estados y si votan por Morena si votan por estos bandidos porque son una bola de delincuentes porque el Noronha ya lo agarraron allá en un hotel de lujo por estos hipócritas que son unos hipócritas porque este con sus seis millones de pesos que ganó el año pasado cinco o seis millones de pesos y todavía y se dice que por los pobres y que los pobres y pobres pero este está rico no será que también los que votan sean culpables y sean culpables por crimen por poner tu voto amigo que tú sigues a obrador si tú a sabiendas que el país va mal que no hay empleos que el sistema de salud está por los suelos que la delincuencia sigue y todavía vas a votar por alguien que está haciendo las cosas mal y está produciendo más pobres y por causa de sus políticas está muriendo gente hay más asesinatos hay más muertes niños que no se les compraron los medicamentos y se murieron por cáncer estos son culpables los políticos y este mismo se acaba de decir que eso es un crimen las equivocaciones de los políticos es un crimen y ahora los que van a votar por estos porque estos no llegaron ahí nada más por su linda cara no llegaron por los votos y los que van a votar hoy por morena la gente que no estudió la gente que no entiende estas cosas la gente que nomás recibe su dádiva que recibe su apoyo esas gentes las entiendo pero la gente que a sabiendas porque están en la política ven estos videos ven los videos de de todas las redes sociales están viendo las noticias de todos los canales de noticias están viendo el desastre que morena lleva lo están viendo y todavía van a votar hoy por morena es van a votar por los delincuentes vas a votar por un delincuente confeso porque este es un delincuente confeso soltó a Ovidio es un es un es un crimen dejaron echar a perder las 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 medicinas en anaqueles en el seguro social y se echaron a perder por no repartirlas ese es un crimen inundar ciudades con aguas negras a propósito ese es un crimen o por negligencia o lo que sea es un crimen y todavía vas a votar por ese partido que está destruyendo el país llevarnos al comunismo al socialismo eso es un crimen porque ese sistema es para producir dependientes para producir pobreza y para producir represión cuando venga la represión quienes van a ser los culpables estos imbéciles políticos de morena o los que votaron por ellos cuando se van a arrepentir estos de hacer el mal pero yo digo cuando se van a arrepentir los votantes por haber votado por estos imbéciles hay varios ya Ricardo Rocha él votó por este imbécil pero Ricardo Rocha se arrepintió ya y está está combatiendo a estos imbéciles muchos artistas que lo apoyaron los científicos que pensaban que les iba a apoyar ya no lo están apoyando porque ellos ya se dieron cuenta se arrepintieron los del medio ambiente ya se arrepintieron porque estaba destruyendo la selva porque era pura hipocresía y puras mentiras que este iba a arreglar el medio ambiente todos ellos que se votaron por este idiota ya se arrepintieron pero yo digo los que van a votar hoy o los que están votando por Morena hoy no son culpables también pregunto no los digo nada yo según lo que este hombre dijo que es un crimen que un político se equivoque y yo la pregunta aquí es no es un crimen también los que votan por estos imbéciles no es un crimen también votar por estos imbéciles que lo último condado que lo que con la mínima que lo que sea es un crimen que lo que